Estando en la ciudad de Antofagasta me preguntaba cómo poder seguir desarrollando mi carrera, cómo poder profundizar los conocimientos y siempre los temas internacionales me llamaron poderosamente la atención. Dentro de la alternativa, sin duda, que el Instituto de Estudios Internacionales para mí fue y sigue siendo la mejor opción. Tuve la oportunidad de estudiar en el Magister de Estudios Internacionales, experiencia que me brindó sin duda el conocimiento teórico, pero también la experiencia de poder ver los temas internacionales. A propósito de esto, tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona mediante un convenio que este instituto tiene con ellos y poder también conocer otras realidades y también compartir con estudiantes internacionales. Todo esto, sin duda, fue la plataforma ideal para contribuir en mi formación posterior. Actualmente estoy en la Academia Diplomática de Chile y esto, sin duda, creo una gran contribución fue el Instituto de Estudios Internacionales.